Mienteme otra vez, una, dos o tres, lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé, como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón, aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió, como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta